hola muy buenos días a todos en este vídeo les presentaré donde encontrar los cofres de tierra estrella y sol que se encuentran dentro del planeta rosa en este vídeo los iré presentando por zonas iniciando donde comienza nuestra aventura y les presentaré los cofres en el orden que van apareciendo dependiendo de la zona encontraremos cuatro cofres de tierra diez cofres de estrella y un cofre de sol y y y y ¡Gracias! ... ... Isn't there a better way to go? ... Gracias por ver el video. 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 Ese es el último cofre. Algunos se preguntarán que por qué no metí algunos cofres que han visto. Pues por el simple motivo de que no son cofres. Ya que dentro de ellos se encuentra un enemigo, el cual es un Mimic. Y nos recompensa a una vez matándolos con una moneda de cazador, las cuales son muy valiosas, pero no es necesario obtenerlas solamente matándolos, sino que también completando los eventos. Así que por ese motivo no los he puesto con los cofres, ya que los puedes abrir sin que quieras poner ya. Y aquí les dejo donde podremos encontrar o localizar algunos de ellos, ya que a lo largo de la aventura simplemente con acercarnos a los cofres con cerradura de tierra podremos irlos encontrando. ¡Gracias! 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 ¡Art thusmi las pardas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!